El texto que voy a leer ahora es un texto relevante a muchos. Es un texto como de propaganda, el clandestino en la TV. Está escrito en el año 1986. Que lo vamos a leer ahora. ¿Ya? 55. Mis amigos le dirán conmigo. Una, dos, tres. Yo voy a decir. Vígenas del Sol y el Cabaret. Canción de las Gil Fierce. María Madonna. Una, dos, tres. Sodapo, Sodapo, Sodapo. En las mañanas. Sodapo, Sodapo, Bianca, Blanca, yo soy. Sodapo, Sodapo, ven en brazos. Sodapo, Sodapo, Bianca, yo soy. Sodapo, Sodapo, Chica, Pinpon. Sodapo, Sodapo, Chica, Ponpon. Zodapop, Zodapop, chica fina, chica fina, chica fina, chica ap, ap Zodapop, 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 Zodapop son mis orgasmos Zodapop, Zodapop soy lepertina Zodapop, Zodapop vivo de noche hasta ver las luces matutinas Zodapop, 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 chica fina, 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 chica fin ¡Gracias!